Voy a hablar de rosácea en el episodio con Alberto. Ay, porque tengo rosácea. Una dinámica para piel seca. Ok. El orden de una rutina muy completa, desde nuestro punto de vista, va a ser un jabón, contorno de ojo, antioxidante, hidratante, bloqueador. ¿Qué jabón? Uno de CeraVe, contorno de ojo. A mí me gusta el de la nueva línea de Cetaphil. Bloqueador te voy a dar uno con color, que a mis pacientes les encanta, que a lo mejor no es muy conocido. Ahí está, tienen una rutina de día, piel seca. Y de diferentes marcas. Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te gusta. Bueno, pues aquí estamos con José Alberto García. Ya teníamos rato, rato planeando este episodio. Tocó con Ciber Monterrey. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Mario? Todo bien, todo bien. José Alberto es dermatólogo, está aquí en Monterrey. Igual es de mi generación, somos contemporáneos, nos vimos en algunos eventos, nos conocimos, salimos hasta de fiesta, nos fuimos una vez, ¿no? Sí, una vez estuvo buena. Y luego ya hemos coincidido en eventos, entonces planeamos este episodio. Y él es como, él es muy similar a mi contenido, porque él le gusta también compartir tips, consejos, productos, todos como muy aterrizado, y la gente lo, pues lo aprecia, ¿verdad? Pues le ha gustado el contenido a mis seguidores, afortunadamente. Bien chistoso, Mario, porque, pues yo me gradué en el 2020 de la especialidad de dermatología, y justamente fue cuando empezó la pandemia. Claro. Y, pues digo, para bien o para mal, me quedé a hacer cirugía dermatológica del 2020 al 2021, pero también me tocó el tema de la pandemia durante la residencia, y uno no sabía qué hacer, tenía miedo porque no sabía si iba a tener o no iba a tener pacientes, si salía o no salía de la casa, mi esposa embarazada, fue un caos, y todo el mundo empezó a recorrer a redes. Claro. Oye, yo no quería tener redes. O sea, yo me negaba, porque no sé si te acuerdas que empezó TikTok, y el tema era, ¿empieza a bailar? Sí, bueno. Y era mucho de bailar, y hasta el otro día decía, ¿cómo un profesional de la salud va a estar bailando, no? No sé, no quería yo dejar esa imagen ahí afuera, y me negué. Y durante todo el 2020, prácticamente es que nada más hacía lo mínimo indispensable. Y fue hasta el 2021, en donde ya me atreví a hacer un poquito más. Digo, ya había pasado. Ya hubo baile. Ya hubo un poquito más de baile. Ya no me quedo de otra. Este... No, pero no bailas, no, no. No, no bailo. Yo tampoco. Yo... Así como tú, hacemos contenido, pero más platicadito, ¿no? Más platicado, más de... Yo entendí esta plataforma como una forma de llegar más a otras personas ayudándolos, porque... Yo decía, a ver, la gran mayoría de las personas va al súper, va a Soriana, a donde tú quieras, y va pasando por los pasillos de cremas, y se pone a leer, ah, pues déjamela pongo. Claro. Y a la mera hora, no me sirvió, ¿no? Entonces, ese tipo de personas realmente no es que iba a llegar a la consulta conmigo. Esas personas realmente buscaban solamente con qué crema no equivocarse. Entonces, por ahí me fui de que, pues, empecé yo yendo a farmacias, y bueno, esto sirve para esto, y esto para lo otro, y luego me pasé a Costco, y esto sirve para esto. Oye, y empezó a girar, y a girar, y a girar, y explotó. Y te hiciste viral, así, sí. Explotó. Sí, porque yo me acuerdo que de repente yo, así, no sé, de dos años para acá, de repente, vi alguna publicación y de repente te volví a ver y yo, ¿en qué momento? Y tantos mil, ¿cuántos tienes en Insta ahorita? Ya tengo, hoy amanecí con 220. Ah, no, felicidades. No, pues, 220 ya es, es un rockstar, 220 es un rockstar. Sí, la verdad es que sí, pues, muy contento. Y agradecido que la gente también me comparte, porque eso ayuda muchísimo. ¿Y en TikTok? TikTok, ya estoy llegando a los 150. Súper, súper. No, pues al 100. Este, son las dos plataformas que usas. Las dos plataformas. Oye, bueno, regresanos un poquito, porque a mí me gusta que la gente conozca como, pues, el lado humano, que conozca quién eres, este, qué te llevó a dónde estás, ¿no? Porque todos hemos batallado para estar donde estamos, ¿no? Al final, el camino a ser dermatólogo en México y a lo mejor en otros países es bien complicado. Sí. Entonces, tú eres por regio. Súper regio. Yo por regio. García Lozano. Estudiaste en la uni, en la UNL. En la uni, en la Facultad de Medicina de la uni. Y luego, bueno, digo, ahí medicina, especialidad y la subespecialidad también. O sea, todo. ¿Y qué te llevó a ser médico? ¿Qué te llevó a ser derma? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, el contexto. Yo tengo 34 años. Súper regio, como dijimos ahorita. ¿Tigre o rayado? Rayado. Pero me gustan también los tigres. Le voy al fútbol ya, en realidad. En realidad, desde chiquito siempre me gustó como el tema de la medicina. Me acuerdo mucho, yo creo que de los recuerdos que tengo en casa de los abuelos, que ellos tenían cable y yo no tenía cable en mi casa. Entonces, me encantaba ir a casa de los abuelos y desvelarme viendo Discovery Channel sala de emergencias. ¿A poco, güey? Me fascinaba. Veía la sangre y esto y lo otro y yo nomás me acuerdo que me desvelaba. O sea, me daban las 12, una de la mañana y yo tenía, no sé, 8 o 9 años y me gustaba mucho. Y además, me la vivía en hospital. O sea, tú me ves y yo tengo todo roto. O sea, las dos muñecas, los dos brazos, me operaron del hombro, las rodillas, pies, me quedé en mi pléjico, imagínate. Yo me quedé en mi pléjico a los 10 años por aventarme una alberca, se me inflamó, tuve como un hematoma. Mis papás no me saben decir, este, se inflamó el cerebro en mi plejía y estuve en rehabilitación un año. O sea, para los que no saben, él no podía mover la mitad de su cuerpo. No podía mover la mitad del cuerpo. De un lado. Entonces, de tanto hospital. A los 10 años. A los 10. De tanto hospital, yo creo que le agarré cariño y ya tenía el concepto de que me gustaba ver estos programas y dije, pues no sé qué voy a hacer doctor. Y en prepa había una materia que se llamaba orientación profesional. Hacías un examen y más o menos te decía para dónde iba. Y pues definitivamente. Y si te dijeron medicina. Sí. Todo para allá. Entonces ya no la pensé mucho. ¿Siempre fuiste como bueno para exámenes? Siempre fui bueno en exámenes hasta que llegué a medicina. Este fue un, o sea, sí, fue así todo un cambio radical. De hecho, yo no había reprobado ningún examen hasta mi primer parcial de medicina. Órale. Sí. Fue así, yo llegué bien confiado, estudié un día antes. No. Nada, nada que ver. O sea, sí fue todo un cambio el que tuve que hacer en realidad. Sí, claro. Entonces, yo siempre fui el de las buenas calificaciones, el disciplinado, el responsable. Siempre, bueno, también, siempre becado. O sea, realmente, mis papás se esforzaron mucho por sacarme adelante a mí y a mis hermanos. Entonces, siempre había becas de por medio. Entonces, la beca te exigía que tuvieras buen promedio. Sí, un rendimiento. Que cumplieras bien con expectativas que te pedía a la escuela. Por ejemplo, en prepa me dieron beca de liderazgo. Entonces, tenía que, además de mantener un buen promedio, participar en congresos de liderazgo, hacer cosas de liderazgo. Que luego, más adelante, te das cuenta que esas cositas que aprendí, pues probablemente es lo que está funcionando hoy en día en redes. Aprendí a hablarle a la gente, a tener confianza. Y vas ligando cosas, ¿no? Y vas adquiriendo habilidades que a futuro te sirven. Sí, claro, definitivo. Y en ese momento no te das cuenta. Y hasta ahorita dices, qué bueno que pasó. Y bueno, entré a medicina, golpe duro de la realidad. Me di cuenta que tenía que modificar todo mi esquema de estudio de lo que estaba acostumbrado, nada, no me iba a servir. Y órale, como borrón y cuenta nueva, ¿no? Volver a empezar a cambiar la forma de estudiar, a prepararme desde muchísimo antes y poco a poco ir avanzando. Y como llegué a la dermatología, la verdad es que es una historia que me gusta mucho contar porque no sé si a ti te pasó, pero yo iba pasando por la materia que iba pasando y decía, ahora quiero ser pediatra, ahora quiero ser traumatólogo, y ahora no sé qué. Entonces, yo terminé queriendo hacer todo, ¿verdad? Y al final no me decidía. Y me acuerdo mucho que en el último año, prácticamente a un mes de salir, me acerqué con un mentor, al quien yo considero un mentor, se llama el doctor Dionisio Galarza, en su momento jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario, este, y le dije, ¿sabes qué? O sea, necesito que me ayudes, o sea, que me orientes porque no sé qué especialidad elegir. ¿Y qué, qué? ¿Cuál fue su reacción, güey, cuando le dijiste eso? Está raro, ¿no? Está raro. Sí, sí, sí. Güey, no sé, no sé qué especialidad hacer, güey. Fíjate que yo creo, yo creo que le gustó, o sea, yo creo que fue como, ¿cómo se atreven a? Sí, o sea, yo creo que se sintió honrado que alguien haya llegado a preguntarle eso, ¿verdad? O sea, este, y me dijo algo que, que normalmente yo hoy aplico y se lo he dicho a, a mi hermano menor y se lo he dicho a primos y a la gente que conozco que, que no saben qué hacer, me dijo, pues, ¿tú qué quieres hacer de la vida? Y yo, pues, pues, quiero ser doctor. No, 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 o sea, ¿tú qué quieres de tu vida? O sea, ¿quieres viajar? ¿Quieres salir de fiesta? ¿Quieres dedicarte nada más a los pacientes del hospital? ¿Quieres salirte de bodas porque hay urgencias? O sea, ¿qué es lo que quieres? Y pues, realmente en ese momento, pues, yo tenía 23, 24 años y no me había cuestionado tanto. O sea, yo sí sabía que me quería casar, que quería tener hijos, que quería, pues, dedicarle tiempo a la familia, quería que me fuera bien, ¿verdad? O sea, no batallar y le dije, bueno, a ver, quiero esto y esto y esto. Órale, a ver, sacamos así como el libreto de las especialidades. Todas, güey. Así. Bueno, ¿quieres, quieres tener tiempo para la familia y salir y esto y lo otro? Adiós las quirúrgicas. Borró la mitad, güey. Vámonos, sí, o sea, vete. Cardiólogo urgente para afuera. Adiós, o sea, ni la pienses, porque estas, o sea, estas especialidades te van a demandar tiempo y van a demandar que sacrifiques cosas que tú no quieres sacrificar. Órale, por afuera. Pues me quedo con las de medicina interna prácticamente y otras que están así como más, no sé qué clasificación darle, pero pues, por ejemplo, rayos y calidad de vida, epidemiología. Claro, otras. Otras. y yo no, pues estas no, ¿verdad? O sea, estas no. No, porque a ti te gusta el trato con el paciente. Me gusta, exacto. Y me gusta, me gusta también este, como ir armando el rompecabezas con las pistas que te da el paciente en la consulta para llegar al diagnóstico. Entonces, medicina interna, órale va, pues de medicina interna, pues cardiólogo no, ni este, los intensivistas, ni. Neumólogo. Neumólogo, o sea, porque estos si están con pacientes en estado crítico y tienes que estar en altas horas de la madrugada, oye, pues así, descartando, descartando. Y me quedaba nada más de armatología. Y fue, y le digo, pero es que a mí me gusta, si le decía, pero es que a mí me sí me gusta el procedimiento, hacer esto y lo otro. Y me dice, pues esta cirugía armatológica, ya. Ahí. Ahí me quedo. O sea, realmente, yo desde que me decidí, dije, voy a hacer de armatología, pero hasta llegar a cirugía armatológica. Porque me gusta, o sea, también me gusta estar ahí, este, abriendo y que haya un poquito de adrenalina y algo de sangre, ¿verdad? O sea, sí me gusta, la verdad. Y al final del día, me gusta, me gusta mucho operar al paciente con cáncer de piel, porque le estoy resolviendo una enfermedad, pero es una, es, es una cirugía programada, que no va a pasar nada, ¿verdad? Que no es urgente, o sea. Que no es urgente, que si el paciente trae la presión alta, se pospone, o sea, es, es como muy ordenado, ¿no? Y eso era lo que buscaba, como el orden. Entonces, me gusta mucho platicar esto, porque hay gente que no se pone a pensar en el futuro. Entonces, toma la decisión en base a lo que a lo mejor en ese momento le gusta, pero no está pensando más allá. Si hubiera sido por mí, a lo mejor yo tenía la inquietud de ser cirujano pediatra, imagínate. Y luego ya que te pones a pensar, no hombre, qué difícil ha de ser, qué difícil ha de ser. Este, oye, que unos papás, ahorita que soy papá, cuando se enferman mis niñas, se me cae el mundo. Imagínate decirle a un doctor, oye, apendicitis, o intususcepción, o, o sabrá Dios que otras cosas operan, y que se pueda complicar al niño a estar, a estar, mi respeto es para ellos, y no quería eso. Oye, a mí me pasó, yo era, yo quería ser cardiólogo. Ok. Pero yo porque me encantaba la cardio, o sea, yo era de que en todas las clases me ponía a leer, estaba hablando, no sé, anatomía, o este, microbiología, lo que fuera, y yo estaba leyendo electros. Ok. O sea, yo era un geek. De plano de electros. No, yo era un geek de electros, yo era, y me encantaba, y luego me fui a Houston a mi internado médico, y allá me dijeron, wey, qué quieres rotar, de que aquí no ocupas, ginepedia, el orden normal. Ok. Yo, ah, pues quiero seis meses de interna, y seis de cardio, porque yo era de que, cardio, vaya a ser. O sea, y era muy bueno en esa parte, y me tocaba que hasta los gringos, allá residentes, yo de interno, wey, o sea, ni siquiera era residente, eh, call the Mexican, no sé qué. Ok. Yo les ayudaba con los casos, wey, o sea, era bueno, pero en medicina interna, en el R2, fue un switch, un switch de que, ya estaba con familia, o sea, pero ya, o sea, regresando a México, cuando estabas ya como residente. de medicina interna, porque yo iba a ser cardiólogo. Ok, ah, ok, o sea, tú ya ibas para cardio. Yo era mi, mi dos años de interna. Ok. Yo en mi R2, o sea, todavía en mi R2 yo era cardiólogo, y de repente yo veía a mi esposa, wey, que, que, con el bebé que teníamos un, o sea, seis meses de nacido. Ok. Y de repente yo me quedaba dormido con él, de repente yo no estaba nunca, porque estaba ABC en mis guardias. No. Y yo decía, wey, es que no es vida lo que estoy teniendo yo, no es lo que estoy, no es lo que quiero a futuro. Sí. Y yo veía a Mario, a mi, el hijo más grande que tengo yo, pues que yo no quiero estar como, no disfrutar. El, esto. Esto. Claro. Y, y de repente así de un día para otro fue, me tocó, que una rotación me tocó derma, y el dermatólogo el día uno me dijo, ¿qué cardiólogo? No, tú vas a hacer derma, wey, tú tienes todo para hacer derma, wey, no, wey, no, tú eres loco, wey. Y yo, entonces me empezó acá a, te hizo una Inception. A Inception, wey, y luego me puso a hacer un resumen del libro, wey, del Boloña. Ok. Un capítulo cada día, wey, y PowerPoint, y yo le hacía el, no, no, era una locura de trabajo, wey. Y, y luego aparte el vato se quedaba jetón, wey, era él y yo, wey, o sea, es el que te va acá, y yo, yo chingó lo que trabajé, pero bueno, pero hizo que me gustara. Ok. Porque aprendes y te gusta, y luego veían los pacientes de, de, de derma, y el día que le digo a mi esposa, voy a hacer derma, wey. Digo, estás loco. No, mijo, súper bien. Qué bueno. Ya, wey, olvídate en las bares. Sí, claro. Y ahora viene lo otro, wey, entrar, wey. Entrar. ¿Tú cómo, cómo fue tu camino para entrar a derma? No, estuvo bien duro, estuvo muy duro. Fíjate que, bueno, regresando un poquito, a la parte de, ya, me decidí ser dermatólogo, ¿no? Y la verdad es que, de ese shock, en donde, en el primer parcial, reprobé, sí cambié toda mi forma de ser, porque dije, no, no lo voy a hacer, entonces tengo que cambiar todo, y me fue bastante bien. O sea, yo terminé, siendo dentro de los top 20, de mi generación, promedio de 90, me sentía bien fregón, en arma, me iba a ir súper bien, cómo no, cómo me va a ir mal, si estudié muy bien, durante la carrera, ¿no? Entonces, si, si sé mucho. Exactamente. Claro. Entonces, hasta cierto punto, cuando me decían, ¿y estás nervioso? No, o sea, ¿y vas a estudiar? Sí. Pero empezó, otra, empezó, nuevamente, un tema, que yo sentí como una, una, cierta presión social, en donde todo el mundo de que, oye, ¿dónde vas a estudiar? No, pues me voy a meter al curso de, la SAIE, me acuerdo mucho. Y, tú, no, yo voy a estudiar por mi cuenta, y tú, pues yo me voy a comprar este libro, y este libro, y este libro, y voy a leer los tres. Y haz de cuenta que empezaron así, y, y, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me sentí abrumado, pues caí en el curso de la SAIE, que era donde la gran mayoría de mis amigos entraron. no, 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 haz de cuenta que, no, 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 me preparé bien. Eso que dices, por ejemplo, para que la gente comprenda un poco el concepto. Ajá. Nosotros nos graduamos de medicina, y tenemos que hacer, bueno, el que quiera hacer una especialidad médica, como medicina interna, para ser dermatólogo, tenemos que hacer primero medicina interna, pasar un examen, ¿y cuántos aplican más o menos al año? Bueno, en el año que yo presenté, aplicaron como 40 mil. 40 mil, ¿y hay mil lugares? Hay. 800. Bueno, haz de cuenta que, de esos 40 mil, ponle que son, de esos 40 mil, son 8 mil, que son lugares, y de esos 8 mil, se dividen, según las plazas, que necesita México. Por ejemplo, lo que más necesita México, son ginecólogos, pediatras, cirujanos generales, y médicos internistas. Entonces, haz de cuenta que, de cajón, de esos 8 mil lugares, se van como 5 mil, a eso. Digo, a lo mejor me estoy equivocando números, pero, el resto de los 3 mil que quedan, pues ya se van para traumatólogos, y para, este, otorrinolaringólogos, y para oftalmólogos, y para radiólogos, y anestesiólogos, etcétera, ¿no? Entonces, para entrar tú, a dermatología, tienes que entrar primero, a medicina interna. Entonces, digamos que estás, de esos 5 mil, ponle que son, no sé, a lo mejor 2 mil lugares, para médicos internistas. Para, a lo mejor, 20 mil que aplicó. a lo mejor que 20 mil que aplicaron. tienes que ser el top 10% de todos los médicos de México, para quedar en un examen. Exacto. Para entrar a medicina interna. Ajá. Y luego para entrar a derma, ya que es, es otro cacho. Es otro chistecito. Que son otros, sí. Internistas que ya fueron el top 10. Ajá. Y ahora compites para 5 lugares. En alguna sede. Es una, es una locura. O sea, la gente, la gente que nos ve, y a lo mejor nos ve de que, ay, pues qué padre, yo quiero ser dermatólogo, como Mario, le va súper bien. Gente, es más, sacrificio, y estrés, de lo que piensan. O sea, la verdad es que somos muy afortunados, en, en haber llegado aquí, a donde estamos. Sí. Porque muchos se quedaron en el camino. Muchísimo. Muchísima gente se queda, y no pasa un examen, y pues entonces se pone a hacer otras cosas, ¿no? Que ahorita a lo mejor me vas a contar igual. Sí. Este, pero, si pasa, y luego, por ejemplo, así como dice él, eso es bien importante los que, nos escuchan muchos médicos, y me llegan mensajes de médicos que ven en el podcast. Sí. Como que les interesa el área, ¿no? De lo que hablamos aquí. Y, imagínate, eso que dices, tú eras el top de tu generación. Ajá. Yo en mi, en mi, yo estudié en Monterrey en la UDEM. Igual era top, fui como el número 6 de mi genero, o algo así. No, pues tú estabas muchísimo mejor que yo. Pero éramos menos alumnos. O sea, bueno, estábamos menos alumnos igual. Éramos de un top, o sea, académico. No se iba bien, exacto. Era top, y yo la verdad, o sea, no es por así como, me sentí identificado, porque yo me sentía que sabía mucho, Cuando entras a Medicina Interna, la especialidad, yo me acuerdo que el primer día, yo me quedé. No sé nada. No sé nada. Sí. ¿Qué es esto? Soy un ignorante. Sí. Y entonces yo me puse a ver y dije, imagínate, si yo me sentía el más inteligente del mundo, era top en mi higiene y no sé qué. Y llego aquí y digo, y yo siento que no sé nada, güey. ¿Cómo se sentirán los que iban bien mal en la escuela, güey? Exacto, claro. Y cuando ves a un especialista, si es como a la bestia, o sea, el camino que hizo, tiene un mérito bien canejo. Tiene un mérito muy canejo. Porque está bien pesadito hacer una especialidad, la verdad. Sí, es muy complicado, es mucho sacrificio. Pero se disfruta. Sí, digo, todo se disfruta al final. Todo se disfruta. Bueno, regresando al contexto, entonces cambié mi forma de estudiar y la verdad es que al final del día no me fue bien. No me fue mal porque sí pasé el examen, porque la gente como que, ¿y por qué no quedaste? Pues es que no me alcanzó el puntuaje, pero pasaste. Sí, sí pasé. Pues es que también para el contexto de la gente, en su momento a nosotros nos tocaba, que por ejemplo, me acuerdo mucho, para medicina interna, el pase del año en el que yo presenté, creo que era 72.5. De calificación. De calificación. Si tú sacabas 72.5 o más, muy probablemente ibas a tener un lugar. ¿Ok? Bueno, yo saqué 71.8. Y entonces me acuerdo que recibí la calificación, lo vi y fue, ya valió. Vale agua fría, güey. Y volteaba a ver a la gente de mi generación, que no había estudiado durante toda la carrera, saltando de la emoción, porque habían aplicado para otra especialidad, y habían sacado un 77 o 76. Y yo decía, ¿cómo es posible que este pelado, que yo sé que no estudió tanto, ni se esforzó tanto como yo, y se quedaba dormido en las guardias, y esto y lo otro, le haya ido mejor? Claro. No, pues hace cuenta que fue muy duro, porque me creía don chingón, y a la mera hora, pues en el momento que me tenía que ir bien, no me fue tan bien. Y entonces caí así como que de picada, y hasta cierto punto de presión, y arrepentido de, oye, me esforcé tanto tiempo, y no voy a hacer nada, y qué hago, vuelvo a presentar, o no vuelvo a presentar, o me quedo con mi 71.8, y en la segunda vuelta, me mandan a, a no sé, a donde sea, ¿verdad? Este, lo tomo, o mejor me espero un año, vuelvo a presentar, y vuelvo a buscar algo aquí a Monterrey, fue duro, fue duro ese año, este, hasta cierto punto de, de, dejé de, de buscar la especialidad, y dije, bueno, pues me hago una administración en, en hospitales, una maestría en administración de hospitales, y me voy por esa área, me metí a trabajar, en la parte de administración, y yo creo que fue un, una parte muy, de mucho aprendizaje, que no me di cuenta, hasta tiempo después, otra vez. pero luego, yo hice un examen, los steps gringos, ok, y pasé, hice un examen más, y lo pasé, pero raspando, por una pregunta, ok, mi sueño, como sabes, era ser cardiólogo, con ese puntaje, ni a madrazos quedó, nunca, con ese puntaje, era para medicina familiar, que no está mala, ya me gustaba, pero, al final, ahí fue un golpe para mí, dije, wey, no voy a poder hacerlo, ok, y por eso hice el enarma, ok, y dije, bueno, voy a hacer el enarma, voy a estudiar, y, y al final, pues ya quedé en medicina interna, dije, ya ni modo, mi sueño de Estados Unidos, ahorita, pausa, vamos a hacer medicina interna en México, y se acabó, y mira donde estamos ahorita, grabando un podcast, siendo dermatólogo, exacto, cambiaron las cosas, sí, con, aquí hay más de un millón de seguidores, en Instagram, trabajaste en algo de administración, sí, trabajé en administración, y estuvo muy bien, porque, ahí fue donde me di cuenta, que extrañaba, que me dijeran doctor, porque yo hace cuenta, que estaba en una, encargado, del, vamos a decir, de la parte, como de calidad, este, y tenía que asegurarme, que los expedientes, se llenaran correctamente, y que esas cosas, muchas cosas, sí, y entonces, estaba yo en contacto, con doctores, y, y parte de la chamba, era como que, decirle ellos, de que, llena bien las cosas, ponle la firma al final, que te cuesta, así me explico, cosas así, y te odiaban, me odiaban, pero les daba risa, porque pues, pues realmente, esa era mi chamba, verdad, y, y ahí, estando con ellos, me daba, me daba un poco de, 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 de este sentimiento, de que extrañaba, que les hablaban a ellos, y les decían, doctor, puede venir, porque el paciente, no sé qué, y ahí iban, y a mí, pues, a mí me decían, doc, o sea, cambiaba mucho el concepto, o sea, ya no era el doctor, o sea, si eres doctor, pero no estás funcionando aquí, como un doctor, claro, verdad, entonces, oye, en tres meses, dije, no, esta no es para mí, no me voy por lo administrativo, o sea, definitivamente, ah, bueno, y otra cosa que también aprendí, no me gustaba tener, tener, como, y lo digo con, con todo respeto, verdad, porque hay gente que sí le gusta, pero, pero, hasta cierto punto, como ser un godín, o sea, porque tenía que llegar a tiempo, si no llegaba a tiempo, castigo, verdad, y me descontaban del salario, y tenía que responderle a un jefe, no me gustaba, o sea, haz de cuenta que, que, no me sentía cómodo, y yo he tenido pláticas con mis amigos, de que hay gente que sí le gusta, o sea, le gusta, el, el no tener que preocuparse, de, nada más, voy a un trabajo, hago mi chamba bien, muevo mi casa, listo, recibo mi quincena, o recibo mis bonos, o equis, y está perfecto, a mí en particular, no me gustaba, yo decía, no, o sea, no voy a poder, o sea, tengo que ser el director del hospital, que nadie me diga nada, para estar cómodo, ¿no? y de aquí a llegar a eso, imposible, entonces, me di cuenta que quería ser doctor, me di cuenta que no me gustaba lo administrativo, y me di cuenta que no me gustaba que me dieran órdenes, y esto y lo otro, o sea, tenía que a la fuerza yo, regresar a intentarlo, entonces fue otra vez, un año más, de estar jalando, de 7 a 7, salía del trabajo, y me iba a estudiar, y estudiaba de 8 a 10, 8 a 11, todos los días, descansaba el sábado, y domingo estudiaba, de 8 de la mañana, a 12 a 1 del día, un año, duro, y la verdad, es que es bien difícil, ser así disciplinado, de que trabajo 12 horas, estoy bien madreado, y me pongo a estudiar más, y domingo estudio, es difícil, sí, sí, sí fue muy duro, algo que ayudó mucho, es que, en ese entonces, mi novia, actual esposa, había quedado por el R1 de anestesiología, perdón, entonces, ella teniendo guardias ABC, estaba destruida, o sea, no quería hacer nada más que quedarse en casa, viendo movies, o simplemente dormir, entonces, hasta cierto punto, me ayudó a mí, a no tener que sentirme, hasta cierto punto comprometido, de que, oye, vamos a salir hoy, o nos desvelamos, o esto, lo otro, y ella también se enfocó mucho, en apoyarme, la verdad es que, desde que somos novios, pues me ha apoyado, muchísimo, y, y fue tu show, no, no, la verdad es que, no, parte de donde estoy, es por ella, o sea, tengo que, tengo que aceptarlo, y, y bueno, pero de ahí entonces, agarré la disciplina, y se logró, y entonces entramos, a medicina interna, un año, un año, que también estuvo difícil, que también, casi, casi, día con día era, esto es un año, y se va a terminar, y luego pasamos a derma, ¿no? Pero viene la otra parte, de, pues llegar a derma, ¿verdad? Lo que habías dicho de, y ahí, ¿cómo, cómo tenías un, un, un paro, en el examen te fue muy bien, güey, ¿qué, qué, qué dirías tú que te ayudó a entrar? Porque siempre me preguntan por Instagram, doctores, ¿cómo le hiciste? ¿qué consejo me darías para derivarme a derma, güey, que me acepten, güey? Este, porque yo creo que parte de lo, bueno, es, mucho, mucho de todo es, es suerte, es, es, es aprovechar oportunidades, y es como te va guiando, mira, yo creo, güey, sí, yo creo que tuve, o sea, sé que tuve mucha suerte, la verdad, pero también, sí lo busqué, intencionadamente, por ejemplo, la primera vez que, que presenté el Enarm, que fue en el 2014, yo desde antes de, de la Enarm, me acuerdo que me acerqué al departamento de dermatología del hospital universitario, porque, pues, ahí era donde lo quería hacer, y le, y pedí una entrevista con el doctor Jorge Ocampo, que era en su momento el jefe, y que sigue siendo el actual jefe, entonces me acuerdo que, así como que la secretaria, ¿y por qué? No, pues es que estoy interesado en, en, en aplicar aquí, me puede recibir, y ya es la secretaria, como que, pues déjame, le marco, y le marcó, y, pues me pasó, entonces ya estaba ahí con el doctor Ocampo, y me dice, primera pregunta que me hizo, ¿y por qué no hiciste el servicio social aquí? Yo, yo le hice en hematología, y yo, no sabía doctor, no sabía que se podía hacer el servicio social aquí, y me dijo, pues, ayuda mucho que te empezamos a conocer, ¿verdad? O sea, porque hasta cierto punto nos, nos, nos fijamos, cómo trabajas, tu estilo, ¿verdad? Disposición. Exacto. Y yo, doctor, si hubiera sabido, pues lo hubiera hecho aquí, la verdad no sabía. ¿Y tienes artículos publicados? Y yo, no. Le dije, pero estoy trabajando en, en, en un artículo. Me dice, ah, es que aquí la, la investigación es muy importante, nos, nos enfocamos mucho en eso, en publicar. ¿Sabes inglés? No, pues sí. ¿Sabes escribir inglés? Sí. ¿Y cómo te fue la carrera? No, pues me gradué con 90. Ah, porque aquí nada más se aceptan a los mejores, o sea, como que, te vas dando cuenta, como que lo que van buscando, ahí en el departamento. Y la verdad es que sí, o sea, al menos ahí en el, en el HU, puedo afirmarles de que la gran mayoría de los que entran ahí, tienen muy buenos promedios. Claro. Entonces, no quedé en el primer, en el primer en armo, pero haz de cuenta que, en ese servicio social, terminé publicando dos artículos. Entonces, pues hace cuenta que, no quedé, pero empecé a hacer check marks en cosas que yo ya sabía que ahí buscaban. Entonces, bueno, el promedio de medicina lo tengo, publicaciones ya lo tengo, el inglés ya lo tengo, y me enfoqué en ir varias veces. Haz de cuenta, en el 2015 me enfoqué en ir varias veces otra vez, de que doctor, ¿se acuerda de mí? Sí, sí me acuerdo. No, creo que se acordara de mí, pero, pero, pero lo que yo estaba buscando es que en la entrevista dijera, dijera, este es el wey que no dejaba de venir, ¿verdad? O sea, que supiera que estaba buscándolo, o sea, que realmente había mi intención. Yo creo que la gente aprecia mucho cuando la gente lo está así buscando y buscando, que dice, a ver, este wey, pues, ¿qué trae? O sea, porque lo está buscando mucho. Entonces, yo creo que eso me ayudó. O sea, la suerte, que me fue muchísimo mejor en el siguiente enarmo, que ya medio me conocían ahí, porque ya habían visto mi cara, y pues también que al final... Y la entrevista. Y la entrevista, y también que ahí ponen un examen interno. Entonces, digo, no sé cómo le fue al resto de las personas. A lo mejor me fue muchísimo mejor a mí en ese examen interno, y a los otros no, y por de favor las de cuenta que yo quedé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que me enfoco en chingale y chingale y chingale y chingale hasta que quedo, ¿verdad? Este, yo creo que por ahí va. O sea, a mí también se han buscado, o sea, varia gente me ha preguntado, oye, ¿cómo le hago? Y ahí les digo, investigación, ponte a hacer carteles en congresos. Y todo se traduce en pequeños esfuerzos en la dirección correcta, güey. Sí. Y es trabajo constante, güey, porque nada en la vida es gratis, nada es fácil, y si tú quieres romperla, tienes que chingarle, güey. O sea, no hay nada que te van a regalar las cosas, no existe, no existe. y el trabajo bien hecho, pues va a tener una recompensa, güey. Sí. Entonces, está bien perro eso, esa, esa que tú dices, yo fui similar, yo molestaba a la, a la de Guadalajara, güey. Ok. la doctora Marisol es la que a mí me, me dio la mano y me dijo, te acepto, güey. Ok. Y yo era el enfadoso que marcaba por teléfono, me presentaba, llegaba, así como tú, güey, justo, De ir, de ir, buscarlo. Y, igual, antes de la entrevista dije, tengo que tener una publicación, güey. Igual, me puse a hacer publicación antes, el ENAR me fue, pues no tan espectacular, entonces yo sabía que el ENAR no era mi fuerte ahí, pero dije, me voy a poner a hacer publicaciones, voy a hacer otras cosas de mi currículum, que me sube, que cuando compare currículum, diga, este güey a lo mejor no le fue muy bien el ENAR, pero, mira, hizo esto, 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 esto. Exacto. Y en la entrevista, ella me dice, es que yo vi como que tú tenías una chispa, güey, tenías algo diferente que dije, va a ser una buena, va a ser un buen alumno aquí. Sí. Y al final, ella me dice, la entrevista hizo que tú, que tú entraras. Te quedaras. Súper bien. Entonces, pues, pues muy bien, muy bien la historia. Bueno, y hablando del, del esforzarte, porque mucha gente me pregunta del famoso 5 AM Club que tengo. Tú, tú a las 5 de la mañana subes una historia, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo empezó? Mira, no lo busqué, pero se, yo creo que se acopló a lo que necesitaba. Tengo una niña que en dos semanas cumple tres años y tengo una segunda niña que tiene un año seis meses. Entonces, cuando nació la segunda, la mayor, por así decirlo, tenía un año, un año, un año cinco, un año seis, no sé. Y haz de cuenta que mi casa se volvió un caos. O sea, se volvió el, no vas a dormir, no tienes tiempo de nada, dedícate a chambear, a regresar y atender a niñas. Se acabó. Y luego además, tuve, tengo dos niñas hermosas que no les gusta dormir. Y entonces, no dormía. O sea, de verdad, no dormía. Y el poquito tiempo que dormía, haz de cuenta, lloraba una a las tres de la mañana, por lo que tú quieras y mandes. Iba, la cambiaba, le daba leche, se dormía, y yo ya. Me quedaba despierto. No volví a conciliar el sueño. Ah, ya me quedaba volviendo. Te quedaba dormido. Entonces, yo tenía un periodo en donde desde las tres de la mañana estaba despierto, y haz de cuenta que, pues, empezaba a trabajar hasta las, no sé, ocho o nueve. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Lo que sí me acuerdo es que me la pasaba. Despierto, dando vueltas en mi cama. Hasta que llegó un punto en donde dije, a ver, ya, necesitas levantarte a ponerte a hacer cosas. Y dio la casualidad que un primo me dio el libro del 5 a.m. club. Ajá. De, creo que se llama Robin Sharma, el autor. Lo leí. ¿Con qué te quedas de ese libro? Pues, lo que me quedo es que la gente, si, a ver, no es una regla, porque luego la gente va a decir, no, yo no me levanto temprano, no voy a destacar. No, lo que, lo que yo me quedo con ese libro, que sí me hace sentido, es, si tú te levantas a las 5 de la mañana, pues, muy probablemente, te estás levantando antes que muchísimas personas en, en, en tu ciudad o en el mundo. 90% del mundo. Exacto. Entonces, ya de entrada, le estás ganando una o dos horas al día, de la gente que no se levantó a esa hora. Y si tú te pones a entrenar, a meditar, a planear tu día, o a resolver, o a, a simplemente escribir, le estás ganando a muchas cosas que otras personas no están haciendo. Entonces, en una hora tú ya avanzaste mucho de lo que otro, de lo que alguien más no ha hecho. Y me hizo sentido, dije, a ver, yo quiero, si ya no estoy durmiendo, pues déjame me levanto a las 5, me voy al gimnasio, me pongo a escribir tantito, medito, porque eran cosas que ni siquiera hacía. O sea, porque estaba en caos mi vida, era trabajo y atiende niñas, se acabó. Entonces, encontré una hora, o una hora y media, de tiempo para mí. Y además me daba mucha satisfacción saber de que, oye, ya son las 7 de la mañana, ya hice gym, ya escribí, ya desayuné, ya medité, pues soy un fregón, ¿no? Claro. Entonces, y además me creé, o sea, me forcé a hacer el hábito, porque una cosa era, oye, lo haces una semana y te sientes don, don fregón, ¿verdad? No, crea el hábito. Y me tomó dos meses seguidos, de levantarme a las 5. Oye, y pones eso, de repente hay un libro igual de hábitos atómicos. Ajá, Atomic Habits. One percent better per day. Bueno, yo me dormía con la ropa deportiva, que era otro de los consejos que te dicen, de que, a ver, tienes que hacer cambios que te ayuden a cumplir el objetivo. Sí. Entonces, el celular allá lejos, y te levantas porque si no tu señora te va a asesinar, apágalo, ¿verdad? Entonces, me dormía ya con la ropa deportiva puesta, con el celular allá, y literalmente era, sonaba y me paraba. O sea, no pensaba nada. Era, te levantas porque te levantas, no importa si había tenido el juevesitos, o la cenita, el socialito, te levantas. Órale. Estuvo, estuvo pesado, pero no lo haré. Llevo oficialmente un año, tres meses. Órale. Hay un cuate que se llama Tim Ferriss, que escribe, te recomiendo mucho sus libros, y él, él hace mucho meditación, él, él igual practica levantarse temprano, y eso que dices que le ganas horas, güey, le ganas horas a, a la competencia, güey, ¿no? Sí, es que, sí, oye, pues, digo, no, no, no te sé decir mucho, pero, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que era el primero en llegar a, a entrenar, y el último en irse, ¿verdad? O Michael Jordan, ahí está el documental, en donde él estaba practicando solo, solo, y este, este Michael Phelps decía, él entrenaba, de lunes a domingo, y normalmente el de la natación, lo hacía cinco días a la semana, y él decía, güey, es que si yo le doy, tres horas el domingo, y tres horas el sábado, son seis horas que les gano a mis rivales, por semana, ajá, por mes, por año, y eso me hizo estar donde estoy, no nada más porque nací siendo, sí, claro, no se trata solo de tener habilidad, y es eso, es, es, trabaja duro, constantemente, porque ahí está la competencia, ¿verdad? O sea, la competencia está trabajando también duro, necesitas trabajar tú más duro que la competencia, para hacer, pues, para ganarle, realmente, este, y aquí la competencia no, no, es contigo mismo, es conmigo mismo, realmente, o sea, si estoy en una posición, súper diferente, a lo que estaba hace dos años, o sea, he avanzado muchísimo, como persona, en estos, en este tiempo, y no lo, digo, no solamente esto, pero, definitivamente, levantarme a las cinco de la mañana, me ha ayudado mucho a mí, ahora hay gente que me dice, no, tú estás loco, yo prefiero desvelarme, adelante, date un tiempo para ti, para desvelarte, pero enfócate en ti, en tu persona, y cómo crecer, o sea, lo que te sirva, ¿verdad? O sea, no, no tiene que ser a las cinco, no más que a mí me sirve. Oye, no, qué perro, yo siempre veo tus historias, güey, ya entrenando a esa hora, yo, yo, por ejemplo, yo entreno a las seis de la tarde, güey, o sea, pero porque yo cierro, yo trabajo de nueve a cinco, como, como, como un robot, y a las cinco se acabó, adiós, adiós, antes no, antes yo iba de ocho a ocho, ok, y empecé a subir mucho de peso, güey, me dio ansiedad, empecé con taquicardias, fui al cardiólogo, me hizo un holter, güey, neta, tenía extrasístoles, que querías así, tenía extrasístoles, güey, y el vato me dice, güey, pues, ¿cuánto estás viendo al día? ¿Cuánta gente ve? Y yo le digo, y me dice, estás loco, güey, es demasiado trabajo, güey, y, ¿de qué te sirve? y yo, de nada, güey, entonces dije, ¿sabes qué? De nueve a cinco, ejercicio, y llego a la casa, con la familia, a las siete de la noche, todos los días, güey, y ya, y ya, güey, ¿no? Y en la mañana, llevo a los niños a la escuela, güey, este, y, pues, ahí va, ¿no? Mi rutina, pero sí, es importante darte ese espacio. Sí, es darte un espacio para ti, o sea, realmente es que se nos, mira, y como doctores, que a veces se nos, se nos olvida que también nosotros necesitamos nuestra atención y nosotros necesitamos nuestro cuidado, porque a veces lo damos, este, todo por los pacientes con mucho cariño, por cierto, hoy es día del médico, hoy es día del médico, así que si no nos han dado regalos, nos pueden enviar el regalo, no se crean, este, lo damos todo por nuestros pacientes, y, y a veces nosotros, nos falta darnos nuestro cariñito, claro, claro, a veces a la gente se le olvida que es básico el ejercicio para estar bien, o sea, cuando la gente me dice, oye, te veo igual, no te ves más mamey, y yo a ver, es que yo no busco estar más mamey, yo no busco, busco sentirme bien, o sea, me siento bien conmigo mismo, me baja mi estrés, me baja la ansiedad, me pongo la ropa y me siento mejorcito, ya, con eso, ya, o sea, no necesito hacer más por haberme mejor, sí, no eres, no eres modelo de ropa interior, no, es nada más estar haciendo el ejercicio y sentirme bien, o sea, si sueltas un chorro de endorfinas, sí, te sientes excelente, no, aparte hay, hay un doctor este, no sé si lo ubicas, este Mau Informa, sí, claro, bueno, Mau Informa, él, escuché su podcast, eh, y hace cuenta que él, aparte que hace sus videos, en su podcast hubo un episodio bien padre, que habla del beneficio del ejercicio de fuerza, como prevención de enfermedades cerebrales, o sea, Alzheimer, prevención, disminuye, creo que un 60% la probabilidad que te da Alzheimer, si haces tu ejercicio de pesas, o sea, ya, con eso, que te cuesta, que te cuesta, verdad, o sea, darte un tiempo, güey, o sea, porque luego la gente decimos, no tengo tiempo, no, no te das, no te das el tiempo, o sea, tú, te das el tiempo 5 a.m., ah, sí, claro, a mí me sirve, a esa hora, tú date el tiempo, hay gente que me dice, yo en el horario de comida voy al gimnasio, ah, fregón, si te sirve, qué fregón, y está padre, fíjate que otra cosa que me ha gustado, y luego ya hasta me siento con compromiso, ya tengo un grupito de seguidores, que también se levantan a las 5 a.m., y está padre, porque, haz de cuenta que muchos me dicen, doctor, yo lo empecé a seguir, y empecé a seguir, o sea, también de levantarme a las 5, muchas gracias, y se siente muy bien, y luego ya me siento con el compromiso de que si no voy, me reclaman, hay unos, eh doc, no fuiste hoy, chinelas, ya, o sea, les digo, si me levanto a las 5, nomás que ya, ya descanso del gimnasio, no, y aparte no, no siempre, también no siempre subes la historia, exacto, también, es que no subimos historias, pero, pero está bien, porque también te das cuenta, que no solamente ya estoy dando consejos de armatología, estoy dando consejos como de los hábitos saludables, que te van a llevar a tener una mejor vida, que al final del día, pues el doctor hace eso, ¿no? Entonces, me siento muy, muy feliz, que estos hábitos que he desarrollado, se los estoy pasando a otras personas. Y justo, parte de eso, es este podcast, justo, porque ya ahorita estamos, yo, a la fecha de hoy, he entrevistado a Puros Dermas, ok, pero ya, por ejemplo, el miércoles, voy a entrevistar al Maui Forma, ok, súper bien, eh, y ya voy a empezar a ver a otros especialistas, ok, para que sea un canal de salud, ok, o sea, está bien, y que conozcan la historia detrás de las personas, porque a mí me gusta mucho, y me motiva mucho conocer, cómo llegaron a donde están todos, claro, a mí se me hace bien padre esas historias, así que compartan tips, y seguramente, todos te van a platicar, muy similar a lo que todos vivimos de nosotros, al menos los mortales, ¿no? como, como me gusta decir, de que fue a base de esfuerzo, y fue a base mucho estrés, y fue a base de llorar, y gritar, y lo que tú quieras y mandes, porque no, no es un camino fácil, y estuve muchas veces a punto de tirar la toalla, muchas veces, y ahí está el otro interior que dice, no te vas a rendir, sí, y a darle, tienes que darle, o sea, no queda de otra, o sea, tienes que esforzarte todos los días, justo hoy, estuve, estuve con, desayuné con mi mamá, y le digo, mamá, siento bien cansado, y me dice, ¿qué quieres que te diga? ¿tú crees que yo no, yo no estoy cansado, yo no me cansé? y yo, pues sí, o sea, la, la gente se cansa, pero la gente se tiene que esforzar, si tiras la toalla, pues ya, o sea, o sea, lo bueno que no te dijo, te ves, sí, ya sé, eso es lo peor que me pueden decir, de repente llego yo, según yo dormí bien freguado, y me veo muy guapo, y le estoy ahí, oye, te ves bien cansado, chingas, tú sí, no manches, me arraste el día, oye, muy bien, pues, esto es un poco de conocer tu historia, ahora quiero saber de las redes sociales, también, porque, pues eres de los, top 5, yo creo, top de México, en cuanto a Instagram, por lo menos hablando, no en dermatología, en dermatología, este, y es otro camino que también es estar, un trabajo constante, güey, porque, no es fácil, y no es fácil, y luego siempre, a mí sí, no me gusta cuando dicen, este, no, es que tú tienes muchos señores en TikTok, es que es bien fácil, ¿de dónde, güey? ¿de dónde fácil es eso, hombre? pero ya, no les voy a contestar eso, ya el que escuchó el podcast ya sabe que eso pienso, pero normalmente es como, de que, me río, sí, güey, de que, si tú supieras, mi niño, no, güey, no, no sabes, es un chingo de horas extra, este, tú, primero no querías hacer videos, ¿no? este, y luego, empezar, ¿cómo nació la idea, güey, de ir a un super? Ok. Que eso es lo que a ti te pegó al principio, ¿no? Sí. De ir a un super y decir, güey, esto, o sea, fue a ti, fue a tu esposa, fue, ¿cómo fue? Mira, fue, ok, me voy a regresar un poquito, entonces, yo no quería hacer videos, eh, ya estamos en año 2021, me di cuenta, que estaba funcionando hacer videos, o sea, que mucha gente, oye, se viralizó, ¿quién sabe qué persona se viralizó? Y ahora es súper famoso, y ahora tiene un chorro de lana, y yo decía, a lo mejor sí, sí tengo que darle por ahí, ¿no? Y no fue tanto el tema del dinero, fue más que me di cuenta, que muchas personas, sí empezaban a buscar, a través de redes, claro, o sea, olvídate la sección amarilla, que era lo de antes, ahora, abre Instagram, o abre TikTok, y, y checa quién es la persona, no, y cada vez menos hasta en Google, sí, o sea, yo por ejemplo, y seguro te pasa, vas a un lugar de viaje, yo ahora escribo, no sé, tengo que ir a Singapur, tengo que ir a Berlín, o sea, donde sea, tengo que ir a Monterrey, yo en TikTok escribo, things to do in, y veo un video de alguien, wey, y dices, mira, se ve el padre ese lugar, y ya Google, ya ni me meto, entonces, es un buscador, me di cuenta, que ya, la gente estaba buscando, a través de estas plataformas, y dije, ok, si estoy dejando pacientes, por no tener bien estas plataformas, entonces dije, a ver, entonces, estas plataformas se tienen que volver, mi carta, de presentación, entonces, a ver, quién es José Alberto, y qué es lo que quiere presentar, ¿no? Entonces, empecé a buscar a unas, a una agencia de marketing, que he estado con ellas desde entonces, y, me empezaron a, como que guiar un poquito, mira, lo que está de, de tendencia, es esto, órale, pues hacemos esto, pues no, no pego tanto, y bueno, a ver esto, y no, oye, y esto, híjole, no me siento cómodo, y así, y la verdad es que, me ayudaron, porque decían, es que doctor, preguntan de qué productos, y esto y lo otro, y la verdad es que, yo creo que fue idea, de estas chavas, porque son dos chavas, las que me ayudan, que me dicen, y si vamos a una farmacia, guau, yo, pues vamos, primera vez que escucho, que una agencia de marketing, da buenas ideas, sí, bueno, o sea, he estado con ellas desde entonces, y vaya que me han buscado, de otros lugares, y les digo, a ver, no las muevo, no, me siento muy cómodo, con ellas, afortunadamente, y, y en parte, a, a lo que he crecido, pues es, ha sido también, por, por lo que me han ayudado, claro, y hay que reconocerlo, entonces, eh, fuimos a una farmacia, y, pues, qué digo, y, pues, tampoco sabíamos, verdad, pues agarré este producto, de que, si tienes canas, tómate esto, y, agarré este producto, y si tienes piel grasa, usa este jabón, y así, y empecé a ir, oye, y más views, y más likes, nada más, total, hasta que un video, se viralizó, ¿te acuerdas cuál fue tu primer video? claro, claro, ¿sí? y, ¿cuál fue? este, ¿se vale decir marcas? todo, wey, aquí, mira, no hay patrocinio de bueno, wey, de hecho, excelente, al ratito te voy a preguntar, marcas, y tú vas a decir lo que quieras, perfecto, eh, estaba contestando una pregunta, creo, de, de alguien que había hecho un TikTok, de que algo para manchas en la cara, y agarré, acababa de salir la línea de Bioderma, la Pigment Bio, ajá, entonces fue así como un, un, una pasada en video de los diferentes, de jabón, el suero, la crema, y así, y fue muy sencillo, si tú tienes manchas en la cara, puedes utilizar estos productos, punto, y ya, seis segundos el video, pues ponle, no sé, a lo mejor diez, ponle, pero o sea, nada, y ni siquiera hablé yo, verdad, o sea, si tú tienes manchas en la cara, esto te puede servir, y lo pasé, bueno, se cuenta que, ese día, tenía, no sé, te voy a desinventar un número, seis mil seguidores, bueno, al día siguiente, abro TikTok, digo, Instagram, quince mil seguidores, y yo fui, a ver, a ver, qué pasó, qué pedo, wey, quién filtró una nuz mía, o qué, o sea, este, oye, y, y haz de cuenta que le picaba refresh, Mario, dieciséis mil, pasaban dos horas, veinte mil, o sea, en un día, de seis mil, subió como a treinta mil, y continuó, continuó, ese mismo, o sea, y entonces la gente, y todo el mundo, y qué pasó, y esto y lo otro, y yo, pues se viralizó un video, y fue de que, pero, ¿por qué tantos seguidores? Y yo, pues no sé, ya después, te das cuenta, que yo tenía ya un año, haciendo videos, y yo me supongo, esa es mi teoría, que la gente le llegó mi video, y era, a ver, quién es doctor José Alberto, y se mete el perfil, y entonces, yo mi carta de presentación, y ve todos los videos, y dice, ah, mira, hago unos consejos, oye, y esto y lo otro, y entonces, no solamente compartió ese, compartió otros, y se fue, y entonces, en, en un periodo de tres meses, de tener seis mil, llegan los cien mil, no, en tres meses, no, claro, estaba súper contento, ¿verdad? y luego llegaba la gente, y oye, ¿qué hiciste? ¿compraste seguidores? ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue en octubre, del año pasado, del dos mil veintidós, entonces, en un periodo, de tres meses, cien mil seguidores, es una locura, es una locura, pero no se hubiera logrado, si no tuvieras, todos los videos atrás, que daban información, de valor, exacto, o sea, porque vieron, güey, este vato da consejos chidos, lo voy a seguir, güey, ¿no? Entonces, eso es súper importante, Sí, este, y es lo que la gente, pues, cuando me preguntaba, ¿y cómo le hiciste? ¿no? O sea, ¿compraste seguidores? ¿Qué hiciste? Nada, o sea, tenía un año, esforzándome, día con día, creando videos, y luego la gente, ya los vio, y dijo, déjamelo, sigo, o sea, seguramente vas a seguir sacando, eh, muchísimo más videos, y luego, algo que, que me gustó, mucho, fue que, me llegó un paciente, por redes, y esa persona, la verdad es que, me ayudó todavía más, porque, me dijo que, él a la hora de estar buscando, dermatólogos, con quien ir, me dijo, es que, cuando te vi, me inspiraste, confianza, o sea, me dieron ganas, de ir a platicar contigo, a conocerte, me dijo, te viste, alcanzable, wow, y se me hizo una, se me hizo muy bonito, porque, justamente, era lo que yo quería, demostrarle a la gente, o sea, que soy una persona, completamente normal, o sea, sí, soy doctor, soy dermatólogo, atiendo enfermedades, de la piel, pero igual, soy una persona, normal, como todos, ¿no? entonces, y eso, por ejemplo, si tú ves mi, mi Instagram, pues está mi perfil, con, digamos, con mi tarjeta de presentación, los videos, las fotos, los consejos que normalmente doy, y en las historias, comparto un poquito, de quién soy yo, en mi vida, ¿no? Entonces, pues que el gimnasio, y que voy a la escuela, a llevar a las niñas, y que estoy aquí con mis amigos, o el sábado en la piñata, ¿no? Con las niñas, y Frozen, y lo que sea, entonces, eso, eso inspira, o al menos, creo yo, que le inspira un poquito de confianza a las personas, sobre todo, por ejemplo, a mamás, a mamás que están en una etapa similar, con niños chiquitos, entonces, pues les doy confianza, de que mira, pues está casado, tiene hijas, o sea, todo normal con él, ¿no? Este, y, y ha funcionado, ¿no? Entonces, pues les doy eso, y la gente lo responde muy bien. No, aparte, eso es, es bien importante que, lo de las historias, güey, y que, por ejemplo, tú haces reels, mostrando tu cara, güey, ¿sabes? Sí. Porque luego, la gente se tiene que sentir identificada con el humano, güey, que te medio conozca, porque, pues te medio conoce, ve tus historias, pero luego llegan a la consulta, y ahí se dan cuenta que, güey, es el mismo. Sí, sí, claro, de hecho, muchos pacientes me dicen, estás igualito a los videos, y yo, pues soy yo, así les digo. A mí me dicen en consulta, de que, no, hasta afuera se escucha tu voz, y la oídas, este, o, o entran de que, de que nada más escucho risas por todos lados, de que, de que, es igual los videos, y yo, justo, güey, o sea. eres tú, que es otra cosa que es muy importante, y creo que vuelve a lo mismo, a lo que decía, este paciente, que me llegó a decirme, te ves alcanzable, porque él, él me explicó, que había buscado, otros dermatólogos, y me dice, ¿hace cuenta que se categorizan, como si estuvieran hasta acá arriba, y yo de puro viajecito, y la marca, y esto, y lo otro que me dice, no, no dan ganas, de ni siquiera, como que ir con ellos, porque hace cuenta que, que no están como que, en el mismo nivel. Claro. Entonces, siento que es muy importante, porque, cuando, ya dieron una parte de ti, en los videos, y ahora, ya están enfrente de ti, en la consulta, y se dan cuenta, que si eres el mismo, ¿no? Entonces, que tú seas tú mismo, en los videos, creo que te va a pegar, también muy bien para redes. O sea, yo no, yo no actúo distinto, yo no, es más, hasta me equivoco, en los videos, y los veo, y le digo, a las chavas, déjalo así, o sea, así soy, hasta, yo creo que consultando, me equivoco hablando, y ya, o sea, así soy quien soy, ¿no? Este, y no tengo la cámara profesional, ni las luces, ni nada, se graba con un celular, o sea, pues lo que soy, al menos ahorita, esto me está funcionando, a lo mejor mañana, si soy más profesional, o esto es lo otro, pero ahorita, quien soy yo, así soy, y que bueno, que la gente me siga, y afortunadamente le gusta, y afortunadamente me comparte, y bueno, poco a poco, cada vez crece, porque al final, la verdad, los que nos siguen, no nos siguen por, ah, qué perra está su cámara, qué bonito se ve, no, pues, qué está diciendo, exacto, o sea, yo tengo videos que, que, está bien mal la cámara, la luz, lo que tú quieras, pero, güey, lo que está diciendo esta perra, güey, y se hace viral eso, o sea, yo igual grabo con mi iPhone, o sea, el podcast, nada más porque es un podcast, ya compré cámaras, ¿no? Claro, pero normal en mi reels, ¿no? En tu iPhone, en el iPhone, sí, ahí se acabó, este, y, y es lo que, me acuerdo que yo te dije, que yo hago un guión, para hacer un reel, y tú te vale, tú. Me vale, lo que salga, lo que salga, y no lo repites, güey, no, 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 y a veces lo suben, y yo, ching, las escucho bien feo, ni modo, ni modo, hasta, hasta, de repente hay gente que me escribe, doctor, dijo, mal esto, y yo, ching, bueno, ni modo, no pasa nada. Yo en historia, yo contesto muchas preguntas, de repente me he equivocado diciendo algo, porque, no sé, me equivoco, güey, y luego me escribe, eh doctor, te equivocaste, no sé qué, yo, ah sí, perdón, güey. Sí, sí, pero está bien, o sea, somos, somos humanos, somos imperfectos, ¿no? Entonces, también el querer, el querer como vender, el yo soy perfecto, y ve, todo está muy bonito, y todo así, no, no somos así, o sea, hay gente que si lo hace, que bueno, yo no me identifico, mejor que la gente me conozca como soy. Sí, sí, luego, luego, este, una vez me dice una, eh, subió, es una influencer en Tijuana, güey, este, tiene, pues, muchos seguidores, millón, como cinco millones, una cosa de esas, ¿no? Y, y es paciente, pero, pues, es paciente porque llegó, y porque, güey, la recomendaron conmigo, no, ella no me seguía, o sea, la recomendaron conmigo, y llegó, y consulta, y normal, y es mi paciente, y toda su movilidad va ya conmigo, pero, una historia, que ella subió, de que, con banda, y yo le puse, ah, qué perro, güey, de que, de que me encanta esa rola, yo conté una historia de ella, y ella me contesta, ¿cómo te gusta esta música? Y yo pensé que el sombrero era un disfraz, y yo, no, güey, me encanta esto, güey, yo, güey, yo, voy al gym y escucho banda, güey, o corridos tu mano, o sea, yo, yo soy así, güey, ¿sabes? Yo tomo Bacardí, güey, yo así soy, pero, es parte de, igual como tú, no me da pena, güey, pues así somos, güey, exacto, creo que, y creo que la gente le gusta eso, o sea, que está conociendo al, al, al doctor con el que va a ir, ¿no? claro, y se identifica de alguna forma, y dice, yo con él sí voy, porque mira, habla de esta forma, o lo explica bien de esta forma, lo voy a entender, este, pues qué bueno, sí, verdad, y lo hemos platicado también ahí, digo, ya poco a poco, oye, es que también esto, de las redes, que es otra parte muy importante, y que a mí me ha gustado, es que, he estado conociendo cada vez más, a otros dermatólogos, que les va muy bien, en redes, digo, ya has entrevistado a varios, y está muy padre, porque vas haciendo también amistad, claro, es un networking, güey, es un networking, y le vas aprendiendo, y yo te aprendo un poquito, y le aprendo a ella, y le aprendo a él, y esto y lo otro, y entre todos, nos estamos apoyando, y estamos creciendo entre todos, y está muy padre, y agarras tips, para tu práctica también, güey, porque, a mí me ha tocado estar platicando con, o sea, yo he aprendido demasiado, por ejemplo, en esos podcasts, y por ejemplo, cuando estoy en un congreso, pero, no en la plática, sino afuera de la, platicando con el, con los cuates, a veces, a veces, vas al congreso, más por lo que el networking, que por el contenido, porque realmente, en el networking, aprendes muchísimo, y ahí te dan, unos secretos, otros dermatólogos, güey, yo uso esto, en esto, en esto, y luego tú compartes a mí, güey, yo uso esto, ah, neta, y luego al final, se traduce en mejoría, para los pacientes, claro, al final del día, buscamos eso, que le vaya mejor, a los pacientes, oye, bueno, vamos a entrar a la sección, que la gente, es la que más les gusta, que es pregunta del experto, entonces, en esta sección, te voy a hacer preguntas generales, básicas, güey, de cosas del cuidado de la piel, y que tú tengas la libertad, de recomendar las marcas, que quieras, aquí no hay patrocina, es lo que quieras decir, o sea, el chiste es que sea útil, para el que estás escuchando, ¿verdad? Ok. Entonces, tú, me pidieron mucho, cuando dije en una historia, que iba a hablar contigo, que hablemos de rosáceo. Ok. Entonces, ay, porque tengo rosácea. Sí, ya sé, tú lo has dicho abiertamente, güey, tú lo has dicho abiertamente. Entonces, dije, pregúntale que, ¿cómo se trata su rosácea? Y yo, claro, al final, este, me la preguntan mucho, y yo, alguna seguidora, porque yo contesto, el insta, le dije, no, voy a hablar de rosácea, en el episodio con Alberto. Ok. Al final, ¿no? Entonces, bueno, la gente que no sabe, algo básico, sencillo, para que entiendan, güey. Sí. Este, así, este, muy, muy breve. Lo voy a explicar, cómo se le dio a mis pacientes. ¿Qué es la rosácea, güey? Ok, así le digo tal cual a los pacientes. Tú tienes un tipo de piel, que está crónicamente inflamada y es sensible y necesitas entender que todo lo que eleva la temperatura corporal va a hacer que se brote tu rosácea. Salir al sol, hacer ejercicio, tomar café, cocinar, baños prolongados de agua caliente, este, tomar algún tipo de alcohol. La gente se me trauma. Y me dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Le digo, nada, no vas a hacer nada, vas a seguir tu vida normal, pero vas a, tienes que entender que ciertas actividades te van a poner más rojito o te van a salir las pústulas, ¿verdad? O brotes, pústulas, pústulas, pero pues tú tienes que seguir tu vida normal. O sea, es, 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 es entender lo que le está pasando a tu piel y que tú estés dispuesto a decir, ¿sabes qué? Si el día de hoy voy a tomar café, pues a lo mejor mañana o al ratito va a estar rojito, ¿no? O mañana va a estar muy rojito. Pues sí, ya, o sea, no pasa nada. ¿Cómo lo vamos a hacer para combatir? Si tú tienes una piel inflamada, pues es una piel que crónicamente también está perdiendo un poco de agua constantemente, entonces hay que humectarla. Básico, huméctala, con lo que tengas en la mano, pero échale crema humectante y segundo, si ya sabes que lo que eleva la temperatura te prende la rosácea y el sol es lo que está ahí todos los días, protector solar. Entonces, prácticamente el 60 o 70% del tratamiento está en crema humectante y protector solar todos los días, que al final del día se resume también en prácticamente la rutina básica, que es lávate la cara, ponte crema humectante y ponte protector. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro de otra cosa, pero sí con productos como para pieles un poquito más sensibles. Porque sí, o sea, si tú tienes una enfermedad en la piel y tienes rosácea, ahí sí, no puedes estar experimentando con lo que ves en TikTok. O sea, tú tienes rosácea, es una piel sensible a todo, tienes que cuidar lo que te pones y justo eso que dice es fundamental hidratación, bloqueador solar. Sí. Entonces, hablando un poquito de rosácea, yo les digo también, ¿qué cosas tienes que evitar? De preferencia el picante, el alcohol, principalmente el vino tinto, y bajar el estrés. Y dice, no, doctor. Sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Este, pero básicamente hay que disminuir detonantes, ¿no? Sí, disminuir los detonantes o entender que si no quieres disminuir los detonantes, o se va a traducir a brotes, ¿no? Este, por ejemplo, de, de los pacientes que vienen conmigo, más bien, te voy a dejar así como la rutina de lo que yo les dejo. Una rutina, por ejemplo. Una rutina muy básica. Porque hay rosácea, normalmente piel seca sensible. Ajá. Entonces, imaginemos, tú eres una rosácea, este, granitos rojitos aquí, un poquito de, de inflamación, rutina básica, ¿qué te gusta? Rutina básica. Siempre busco un limpiador sin death, o el jabón sin death. O sea, ¿Ejemplo? Ejemplo, lipicar sin death, eucerin sin death, está lactibón. Ahí está. Ya. Jabón. ¿De ahí? De ahí. Me voy, me voy generalmente, me voy por cremas. Ahorita la que traigo muy presente es la de bioderma, que es la defense. Sensibio defensive. Ajá. Esa. También les he dejado, ahorita les he dejado mucho, la mineral 89 en crema. ¿En la crema? La nueva. ¿Y bloqueador cuál te gusta? Bloqueador normalmente dejó, por ejemplo, un, eh, ¿Algún mineral? Puede ser, puede ser mineral, pero, mira, a mí me gustan mucho los fluidos, antelius fluido, por ejemplo, me gusta también el, el eucerin hidrofluid, ajá. Le gusta mucho y al final también dejo mucho el isdine, eh. Isdine también. El isdine water fusion. El fusion water. Aunque, aunque no, aunque no sea específicamente para, para rosácea, porque está más destinada a, a piel, a piel, a grasa, contendencia. Contendencia, contendencia. La verdad es que la consistencia les gusta mucho a los pacientes. Justo, eso es bien importante que dice, perdón. Que dice Alberto, porque, yo igual en rosácea, hay muchos pacientes, rosácea cuando es, una rosácea de piel grasa, ¿no? Yo les mando de bloqueador, alguno de los que uso a veces, si, si, aunque no sepa rosácea, no importa, porque al final, el bloqueador es uno que la textura esté padre y que te guste. Que le guste, y que se lo ponga. Que se lo ponga. Porque ya sabemos que si bloqueamos el, el, el rayo, o sea, los rayos ultravioleta, no se va a prender, ¿no? Entonces, es básico, porque si el paciente no le gusta la consistencia, no lo va a usar, y entonces le va a decir, doctor, es que no mejoré, te pusiste el protector, no, es que no me gustaba. Que no me gustaba. Híjole, ¿verdad? Entonces, en rosácea también hay otra parte, que sí es la parte médica, en donde a veces, tenemos que dejarles algún medicamento, ya sea como ivermectina, o metronidazol, este, o inclusive, algunos pacientes, es el ácido acelaico, que les ayuda a disminuir el enrojecimiento, y eso ya va más enfocado, según el caso que tú tengas. Y el tipo de rosácea, güey. Y el tipo de rosácea. O sea, es lo que yo digo, en redes nosotros podemos estar recomendando, a lo mejor, tu rutina de día, ¿no? Que es jabón, hidratante, bloqueador. Pero ya las medicinas, por ejemplo, metronidazol, acelaico, ivermectina, depende del caso. Sí. Entonces, ahí sí va la pena que te revisen. Sí. Y ver exactamente qué necesitas tú. Lo que sí es que la rosácea se controla, padrísimo. Sí. No es un problema. No es de las enfermedades que sufres como médico para tratar. O sea, la neta les va muy bien. Les va bien. Y luego ya eventualmente, a lo mejor lo puedes complementar con algún procedimiento tipo luz pulsada, ¿verdad? Que para el eritema. Sí. Pero ya va a depender de lo que el paciente quiera, y si está a gusto o no está a gusto, ¿verdad? Oye, tú usas algo que me preguntan mucho para el flushing, que antes estaba un producto en México, que ya lo quitaron. ¿Tú usas algo para el flushing o casi no? Porque a los gringos les gusta usar oximetasolina y eso. No. No usas para el flushing. La verdad es que yo no... Bueno, mira, no sé si no me ha... O sea, no me ha tocado un paciente que me haya pedido, pero la verdad es que no. Normalmente no. ¿Y tú? ¿Cuál es tu rutina de skinca? ¿La mía? ¿Qué tipo de piel tienes tú? Oficialmente la mía. Oficial, güey. No, hombre, yo soy un caso. Mira, te voy a... Aquí han dicho tantas cosas, güey. Aquí han dicho... Galván dijo que usa el jabón lirio en su cara, güey. No, no es cierto, no es cierto. Y que no se pone bloqueador, güey. No. Y el Sergio Baño dice que apenas se lava la cara y no hace otra cosa, güey. Entonces, aquí han dicho cada cosa, güey. Bueno, se van a asustar los pacientes. A ver. Nada de creer. Mira, esto es real. La verdad es que afortunadamente o desafortunadamente, como nos dan tantos productos, sí terminó probando un poquito de todo. Cambia. Entonces, oficialmente no tengo una rutina, pero te puedo decir la rutina del día de hoy. Hoy. ¿Ok? Entonces, me lavo la cara con el CeraV, el que es el hidratante. Ajá. Después me pongo la crema que es la Sevium Hidra. Ajá. Bueno, no, mentira. Me pongo vitamina C. Después me pongo la Avicii Lift Active de vitamina C. Después me pongo el Sevium Hidra. Y ahorita me estoy poniendo, porque apenas lo estoy probando, el protector solar de SVR, el que es como... ¿Sonsiguiro Blur? Ese. Lo estoy probando. ¿Tú qué tipo de piel tienes? Yo me considero tener una piel seca. Seca. Bueno, seca y a veces sensible por la rosácea, ¿verdad? O sea, pero seca. Pero, por ejemplo, vean qué importante su rutina. Él usa jabón, CeraV hidratante, papel seca. Usa una vitamina C, que es para cualquier tipo de piel, que es la de Avicii. Y de ahí se pone un hidratante, que si tú ves, dicen que es papel grasa. Ajá. Pero no es papel grasa. Yo lo siento bien. Es un hidratante para piel con isotretinoína. O sea, es para piel super seca, güey. Entonces, eso es ahí algo que también tienen que ver. Y el bloqueador, ahí sí no es para piel seca, pero es la textura lo que está valorando. Sí. Ahora, también lo estoy probando. Claro, güey. Porque si me preguntas, ¿cuál fue el pasado que utilicé? Estuve utilizando el usurino del control. El usurino del control me encanta. Este, se me hace un muy buen protector. Y eso que tengo piel seca. Y está hecho para pieles grasas con tendencia a acné. Pero voy a lo mismo. A mí lo que me gusta es la textura. No me baso mucho en qué tipo de piel tengo. Porque también ahorita, pues tengo piel seca, pero ya sabemos que el órgano, o sea, la piel es un órgano. Y la piel cambia. Y va cambiando, ¿verdad? Porque luego también la gente se saca, se casa con, es que yo tengo piel seca, yo tengo piel mixta, yo tengo piel grasa. Pues depende, ¿verdad? O sea, depende de lo que estés pasando, qué medicamento estás tomando, si estás, si es época de verano, si es época de invierno, mucho va variando, ¿no? Y tenemos videos, tengo un reel diciendo que la piel cambia. Y cambia cuando te mudas de ciudad. Cambia cuando cambia el clima. Cambia cuando hay estrés. Sí. Cuando cambian las hormonas. Y ahí en ese video les digo, ajusta tu rutina con base a las necesidades de tu piel. ¿Cómo vas a identificar tu rutina? Lavas tu cara, con un jabón de papel normal, te esperas dos horas, no ponen nada, ¿eh? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Y ahí ya te identificas. Grasa seca mixta, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a hacer... espérame, ¿y tú? ¿Y tú qué usas? ¿Yo qué uso, güey? Mira, yo soy un foco. Ajá. Yo soy un foco, güey. Yo soy piel súper extremante, grasa, güey. Este, es más, yo tomo isotretinumina para bajar el sebo. Ah, ¿en serio? Sí, sí, dos por semana, dosis low. ¿10 o 20? De 20 o dos. De 20. Este, ahorita tengo como un mes que no la he tomado. Ok. ahorita estoy así sin nada. Entonces, yo ahorita me estoy lavando la cara con un jabón. Hoy me lavé con un jabón que me encanta, que es cetafil espuma y limpieza suave. Que no es papel grasa, güey. No es papel grasa. Pero a mí me gusta. Te gusta. Y de ahí me pongo un hidratante que es de mi marca, que todavía no sale al mercado, que se llama Diem. Ok. Ese, tiene hialurónico niacinamida. Ok. Entonces, me lo pongo, y mi bloqueador. Y yo hoy me puse Is Infusion Water. Ok. A ti siempre te ha gustado Is Infusion Water. Sí, la verdad sí. O sea, es el bloqueador que normalmente en el día a día es el que me pongo. Vamos a hacer la dinámica. Ok. Entonces, una dinámica para piel seca. Ok. Entonces, rutina, piel seca. El orden de una rutina muy completa, desde nuestro punto de vista, va a ser un jabón, un jabón. Con torno de ojo, antioxidante, hidratante, bloqueador. Párale de contar. Empezamos. Ok. ¿Qué jabón? A mí, ahí sí me gusta uno de CeraVe. Cream to Foam. Ok. O crema lavante espumosa. Espumosa. Para piel seca. Ok. Contorno de ojo. A mí me gusta el de la nueva línea de Cetaphil, el Optimal Hydration, que es el contorno de ojo. Va. Antioxidante. Me gusta vitamina C. En este caso, Cevitz es derma, básica y fácil de conseguir, no batallas. Y te deja la piel con un glow padre. Ok. Hidratante. Ahorita traigo mucho el mineral 89. Pero la crema. La crema. Exacto. La crema. Porque el gel no te va a hidratar suficiente. Muy bien. Este, si eres piel seca, ¿no? Sí. Este. Y protector solar. Bloqueador. Te voy a dar uno con color, que a mis pacientes les encanta, que a lo mejor no es muy conocido. Umbrella Perfect Skin. Ok. Y hay varios tonos. El tono claro, si tu piel es más clara que yo, evidentemente, este, te va a encantar, ¿verdad? ¿Tú? Bloqueador sin color. Bloqueador sin color. Me quedo con el eucerín hidrofluid. Perfecto. Ahí está. Tienen una rutina de día, piel seca. Y de diferentes marcas. Y de dos de armas. Sí. Exacto. Ya. Bien armada. Bien armada. Bueno, hay algo que preguntan mucho en redes, que es manchas en codos, rodillas, axilas. ¿Algún producto que tú recomiendes a la gente o algún consejo? Mira, yo de entrada le dejo a mis pacientes la hidroquinona. Porcentajes bajos, porque sí puede ser que les irrite un poquito. Sí se los dejo unos dos, tres meses y luego ya les hago un cambio. Claro. Y ahorita un producto que se había perdido, que antes él dejaba mucho, pero tienen los ingredientes que me gustan, es el lasderma. Ajá. Sí. Sí. Ese me gusta, se los dejo también. Ese sí se los puedo dejar una o dos veces al día, según el área de la mancha o qué tan fuerte esté. Y otro que me gusta es el Melan TXA Body Lotion de la marca HD. ¿Ese tiene puro tranexámico o tiene otra cosa? Según yo nada más tranexámico. Puro tranexámico. Sí. Y ya básicamente. Básicamente con eso manejas. Con eso. Ahí, por ejemplo, obviamente lo que dice, lo más efectivo ahí va a ser su hidroquinona, que tiene que usarse con seguridad, ¿no? Así como solo dos, tres meses se acabó. O sea, es bien importante explicarle eso. Yo sí, yo a todos, es que, bueno, y un extra, yo a todos mis pacientes les explico así textual todo, sobre todo cuando son así productos que puede llegar a tener un efecto adverso. Consecuencias. Si no les avisas, ¿verdad? O sea, es básico. Sí, y por ejemplo ahí, ese, pues obviamente nos va a servir, las Dermas nos puede servir. Este, y el tranexámico, por ejemplo, ahí yo he visto en redes que lo, lo, lo recomiendan. Y yo les digo, mira, no tengo problema porque no te va a afectar nunca, güey. Si es un producto que seguro lo puedes usar forever y no pasa nada, ¿no? Claro que es despigmentante, es sutil, pero bueno, no pasa nada. Es de los que sí decimos, sí, úsalo, no pasa nada, ¿no? Sí, o sea, si se va el paciente con eso y no le alcanzas a explicar muy bien, dices, no le va a pasar. Y nunca va a pasar nada, ¿no? Este, muy bien. Y ya otra pregunta de las que tenemos quemando la gente. Entonces ya hablamos un poquito de rosácea, hablamos de piel seca, hablamos de las manchas. ¿Algún suplemento que tú consideres que sirve en la piel o como anti-envejecimiento o para salud? Híjole, pues yo ahorita traigo de moda el superóxido dismutasa. ¿Qué marca? ¿Glisodín o Sodimel? Me gusta, bueno, Sodimel, pero ahorita el que me está gustando, inclusive lo estoy tomando, es el Leraco. Leraco, claro. Leraco, por todo lo otro que contiene, ¿verdad? Que tiene vitamina D, creo que también tiene algo de vitamina E, tiene, no me sé todos los ingredientes, pero se me hace un muy buen producto. Sí creo que para allá va la medicina un poquito, o sea, creo que eventualmente va a ser como un suplemento que todos deberíamos de tomar una dosis mínima todos los días. Apenas lo acabo de empezar, o sea, tengo dos meses, me he sentido bien, porque la gente dice, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien, ¿verdad? Pero digo, también hago ejercicio, y como bien, y no me desvelo, pero creo que ese me gusta. Fíjate que eso es bien importante, que dices que para allá va la medicina, y lo vemos diario. Leraco justo es de los suplementos que cuando estoy en la plática, detrás de cámara con dermatólogos en eventos, es de los que más les gusta. Más seno. Entonces, yo no lo he probado en mí, ni en mis pacientes, pero sí sé que es de los que más le está gustando a muchos dermatólogos, entonces le tengo algo de confianza, ¿verdad? Y yo cada vez que voy a eventos, justo ahorita fui a Berlín, y ahí, yo a todas las pláticas que me meto, literal, ahorita, yo no me meto ya, no me meto mucho a, mis temas es, suplementos, caídas de pelo, y agnes son mis temas que yo me meto en los congresos. ¿Por qué es lo que más ves? Es lo que más veo. ¿Por qué es lo que más te gusta? De pelo es lo que más veo. Ok. Agnes también es lo que más veo, pero me gusta mucho el área de suplementos, porque yo abiertamente digo que no existe un suplemento que te sirva para que se caiga para la caída de pelo, y ya sabes, o sea, soy muy abierto en eso, pero creo que cada vez va a haber más investigación para poder justificarlos. Y ir mejorando eso. Tres productos de skin care de super, ¿qué recomendarías? Híjole, super, qué buena pregunta, porque hay que definir qué significa super, ¿no? Me refiero a cosas que puedas encontrar en Walmart. Ok, en Walmart. Me gusta, de la línea de neutrógena me gusta todo, o sea, realmente creo que neutrógena es una buena, es una buena marca económica que le iría bien al paciente. Tienen su jaboncito, tienen el neutrógena hidrabust, que está padrísimo y yo también lo recomiendo. Y el nuevo que acaban de sacar, que es un protector solar, híjole, no me sé el nombre, pero tiene nacinamida, es mate, y está súper económico. Me gusta mucho esa línea. Y la otra, que es la que acaba de entrar, que es la de Darrow, 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 este, para los morenos, para los morenos, pieles latinas, aquí alguien sabe muy bien de este producto, es una buena línea. O sea, ya, yo también, tengo a veces mucho conflicto con las nuevas marcas, porque es de que, a ver, ahora este, y es de que, híjole, o sea, a ver, déjame probarlo, ¿no? Y ya lo probé, ¿sabes qué producto me encanta de Darrow? El shampoo, que es para, el doctor, así, mi cabeza es fresca. O sea, si alguien tiene, esto es un shampoo para dermatitis seborreica, y les dejas de cuenta que, es como si les echaran menta, en su cabeza. Delicioso. No, aparte tienes alicílico, te va a ayudar a la caspa. Les va a ayudar. Entonces, ese es un producto que para la caspa les serviría, y el jabón que trae, que huele a naranjita y así. Actin. Sí, no me se viven los nombres, este, me gusta. O sea. Actin, yo, pues, hice videos con ellos de Actin. El jabón es para piel grasa, con tendencia a acné, tiene ácido salicílico, está fresco, está padre, y yo también lo uso. Y me pasó que llegó una paciente el otro día y me dice, doctor, siempre les pregunto, cómo va tu rutina, lo que sea, ¿no? Y ya me dice, no, es que se me acabó el jabón, el normal que me habías dado. Y yo, ah, ok. Me dice, pero vi un video tuyo, de Darro, y fui a comprarlo, pero yo no creía que era el verdadero, porque me costó 200 pesos. Y yo. Y dijiste, ¿cómo? Eso es. Y dice, ¿cómo 200 pesos es el verdadero? Y lo usé, y me encantó. Sí. Y yo, bien, y yo le dije, y en la consulta dije, pues lo vas a seguir usando, no ocupas cambiarlo, está bien, ¿sabes? Entonces, también no hay que casarse con, con solo decir cosas muy caras. Sí. Eso sí, a mí no me gusta, yo no estoy a favor de, de que solo sean cosas ultra caras. Yo no creo que entre más caro, significa que sea mejor. Y mucha gente sí tiene ese concepto. Y, O sea, pero ¿por qué cuesta tan poquito? Así como que si fuera malo. Y digo, a ver, pues qué bueno que cuesta poquito, ¿no? Pero si es buena. Claro que es bueno. Si te la estoy recomendando, es porque funciona. Es porque es buena. Exacto. Un procedimiento estético que tú, ¿no te harías? Yo creo que yo no me inyectaría ácido hialurónico, ningún filler. ¿Por? Mira, yo creo mucho, o sea, a mí yo, yo realmente, no estoy, no estoy en contra de los fillers, porque luego van a decir, el doctor, no sé qué, no estoy en contra de los fillers. Creo que es, que, que, que lo que están haciendo está bien. Creo que tiene que ser, que te lo inyecte a alguien certificado. Y profesional. Entrenado, que sepa qué está haciendo, porque realmente siento que una complicación de un filler, te puede arruinar la vida. Entonces, yo que soy cirujano, y he visto, la anatomía, y he visto cómo hay variantes anatómicas. Cómo hay vasos sanguíneos por todos lados. Donde no debería, donde no debería haber un vaso, a veces hay vasos, y digo, no quiero ser ese, que se le ocluyó el arterio, o no quiero ser ese, que se le hizo un granuloma por cuerpo extraño, no quiero, que son cosas, que los pacientes deben de saber, que si van con el dermatólogo, que les va a inyectar algo, yo me supongo, que se platican, de las cosas buenas, y los posibles efectos adversos, ¿verdad? Entonces, yo no me pondría eso, porque no quisiera tener una complicación. Este, y además, porque creo yo que, pues, yo creo en el, en digamos, en el envejecer con la dignidad, y no lo necesito en este momento. En este momento. En este momento. A lo mejor en tres años, sí, a lo mejor estoy todo lleno de cosas, ¿verdad? Pero ahorita, hoy por hoy, no creo ponerme un relleno. Sí creo poder ponerme un biostimulante, por ejemplo. Justo yo, yo por ejemplo, yo me pongo Botox, hasta la fecha, lo único que me llego es Botox. Ok. Este, marca Dysport, que es la que me gusta, y, lo que me inyectaría algún día, es un biostimulante. Ok. Pero no me, filler tampoco, yo no me pusiera. Ok. Este, otra pregunta, tres consejos anti-edad, que le puedes dar a la gente. A la gente. Número uno, protector solar. Todos los días. Salgan o no salgan de la casa, esté nublado, esté lloviendo, pónganselo. Y más que nada, y para crear el hábito, de ponerte protector solar. No nada más como nos enseñaron nuestros papás, que era en, en la playa. En la playa y en la alberca, ¿no? O sea, todos los días, pon tu cepillo de dientes, y al lado el protector. Me gusta mucho, por ejemplo, que yo hago mi rutina de cuidado de la piel, en frente a mis hijas. Y ya mis hijas, ya me dicen, y mi cremita. O sea, ellas también ya están. Entonces, creo que es muy importante eso. Si no quieren tener, si no quieren despertarse un día a los 40 años, y tener manchas, pónganse protector solar. O un cáncer de piel, que tengan que hacer una cirugía grandotota. Dos, eh, diría, productos como los retinoides. Este, aplicarse un retinoide todas las noches. Una, digo, ahorita está mucho de moda el retinol, es muy suavecito para mi punto de vista. Yo creo que, por lo menos, debe ser una de apaleno, si tienes un poquito de piel más fuerte, el ácido retinóico. Lo puedes hacer un día sí, un día no, pero algo un poquito más fuerte, ¿verdad? Algo que mejor el recambio de piel. Exactamente. Y tres, botox. Botox. O sea, estoy de acuerdo en que, en que la gente se puede poner botox, inclusive a edades más tempranas de lo, de lo pensado, a lo mejor inclusive a los, desde los 25. Oye, es un gran producto. ¿Sabes qué es lo que me gusta del botox? Es que, número uno, no modifica tu anatomía. Número dos, no da volumen. No da volumen. Número tres, si llega a haber una complicación, por más fea que sea, probablemente es que haya una paralización de un músculo, en donde no se debe haber paralizado, y para los dos, tres meses ya se quitó, y hay algunos medicamentos que pueden ayudar a quitarlo, ¿verdad? Entonces, realmente es un producto muy noble, y que a la gran mayoría de las personas les gusta. O sea, tienen así este miedo, se lo aplicas. Y valió, güey. Doctor, me encantó. Sí, o sea, entonces, me tocó hace poquito un, hace, antes, el sábado, antes de venir a Monterrey, llegó un, pues una pareja, ¿no? Y la esposa llega a ponerse botox, porque le puse al esposo, y le gustó. Y toda la gente le dice al esposo, guau, y luego la esposa, ah, pues yo también quiero, güey, ya sabes, y esa es la historia de siempre. Oye, entonces, tres consejos anti-edad, bloqueador, retinoides, botox. Perfecto. Última pregunta, tú que tienes rosácea, y siempre lo preguntan, ¿la rosácea puede usar un retinol? La respuesta es sí. Siempre y cuando lo toleres, y no te empeore la piel. y además, lo que puedes hacer, es la famosa técnica del sándwich. ¿Qué es la técnica del sándwich? Es, pones un mectante, luego el retinol, y luego mectante otra vez. Y así proteges tu piel de irritaciones. Y así proteges tu piel, pero sí se puede. Yo lo he hecho, y no he tenido ningún problema. Probablemente hay algunas marcas, un poquito más, más suavecitas, y un poquito, otras un poquito más fuertes, hay que encontrarla adecuada. ¿Verdad? O sea, perfecto. Entonces, ya para cerrar, a mí me gusta siempre que me des como algún consejo fuera de esto. Entonces, ya, quitando la medicina a un lado, la derma, ¿cuál es, si te acuerdas, algún consejo o de los mejores consejos que a ti te han dado? Híjole, qué pregunta tan, tan profunda. Yo creo que, y esto va, a lo mejor va a ser muy cliché, pero, pero se lo agradezco mucho a mi papá. ¿Ok? Porque, mi papá, yo creo que, y una vez se lo dije, si algo tengo tatuado en el corazón, es una frase que él me dice, o me dijo, todos los días, y me dijo, échale ganas. O sea, él nos llevaba a la escuela y cuando nos despedíamos, nos decía, échale ganas. Y cuando iba a la universidad, échale ganas. Y cuando iba a jugar fútbol, échale ganas. Y lo que sea, échale ganas. Y hoy por hoy, yo creo que por echarle ganas, todos los días, estoy donde estoy. Definitivamente, no, o sea, no es nada más, échale ganas, porque luego va a decirle al mundo, pues es que, cualquiera le puede echar ganas y le va a salir. No, es, es, va más allá en un sentido de, te tienes que preparar, te tienes que, volvemos a lo mismo, no quedé en el enarma la primera, pero le eché ganas para hacer las publicaciones y le eché ganas antes para tener buenas calificaciones en la carrera y le eché ganas como para buscar intencionadamente las entrevistas con el doctor Ocampo. O sea, me esforcé. Así es como lo, lo, lo terminé como yo interpretando. Es, esfuérzate todos los días para que eventualmente llegues a obtener el resultado que estás buscando, ¿no? Y entonces, es básicamente eso. O sea, échenle ganas, no tiren la toalla. En los momentos en donde más abajo estás y quieres tirar la toalla, es el momento donde es de ahí para arriba, ¿no? Entonces, echarle ganas todos los días significa levántate, no importa lo que esté pasando y sigue para adelante. Eso es de las cosas que más disfruto de estas entrevistas y luego me identifico, güey, porque justo yo me pregunté eso, güey, también, y fue también una frase de mi papá, güey. Órale, güey. También, y la frase de mi papá, güey, que siempre lo dice, mi mamá seguro se está revolcando de envidia, ¿verdad? Porque mi mamá es muy competitiva con mi papá, pero bueno. Pero mi papá me decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Todo lo, güey, cada vez que hablaba por teléfono, yo estudié en Monterrey y luego me fui a Puebla, Guadalajara, Houston, todas partes, y hablaba con él casi diario por teléfono, güey. Y siempre antes de colgar me lo decía, que a lo mejor para él era como, güey, te lo voy a decir, pero hubo momentos que yo quise tirar la toalla, güey, que en medicina interna, que güey, ya no quiero esto, la bestia, y me lo volvía a decir, si las cosas que valen la pena, yo. Y era esa de agarrabas motivación de donde fuera para hacer las cosas, güey. Sí. Y eso, y luego bromeábamos con una frase, él también después me decía, una frase de Colosio, güey. Ok. Que era, somos fruto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Y es algo que también él me lo decía porque él la perreba y duró también, güey, ¿no? Entonces, son cosas que pues te van marcando y te van haciendo como eres, güey. Claro, claro. Van dictando cómo es tu personalidad, güey. Sí, y fíjate qué interesante que en los dos, o sea, que nos parecemos mucho en nuestro estilo, en lo que más o menos vivimos para llegar a alcanzar a lo que estamos y cómo al final del día regresamos a la familia y a los valores que se implementaron en la familia. y algo que yo tengo ahorita súper presente es, pues ahorita que tú también eres papá y tienes hijos chiquitos, la importancia de la figura paterna y también de la figura materna, pero de lo que nuestros hijos o hijas están viendo de cómo se van a traducir para que sean personas de bien, ¿no? El día de mañana. Entonces, hay que tener buenas frases para nuestros hijos. Sí, güey. Yo ahorita no tengo frases, pero frases para Mario todavía no tengo, güey, pero sí pasa, güey, que, por ejemplo, Sofía, güey, no sabes cómo es de paciente con los niños, güey, y los está sin esa figura de regañar, gritar, sino de explicarles por qué lo que están haciendo no está bien, que es la educación consciente o algo así, no sé bien el término, pero ha cambiado mucho la forma de los niños. Ok. Y luego, y yo soy como lo que, yo siempre trabajé mucho de chiquito. Ok. Siempre, siempre me gustaba. Entonces, por ejemplo, Mario, güey, lo tranció un niño en la escuela, güey, Mario tiene 6 años, güey. Entonces, un niño tenía, güey, 200 tarjetas Pokémon, güey, que en una, no sé, que en una pinche pauleta. Ajá. Va a un campamento ni siquiera a su normal de la escuela y de repente llega bien emocionado, mira, tengo una tarjeta dorada de, y yo y las demás las cambié por esta dorada. Y tú, no. Yo, no, yo Mario te lo hicieron y me dice, no, pero mañana me van a dar otras. Y yo, no, güey, te transearon bien duro, güey. Y me dice, bueno, me compras más. Y yo, no, vamos, tu mamá te va a llevar a San Diego, vas a comprar dulces o lo que sea y los vas a ir a vender. Yo te voy a prestar la clínica y le puedes vender a la gente ahí, pero vas a trabajar y ya con lo que ganes te compras tus tarjetas Pokémon. Pero para él fue tan bonito que él sí, emocionado, feliz, y pues desde chiquito vas inculcándole los hábitos. Hay que trabajar para tener cosas, güey, no es pedir nada más, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que son cosas que a lo mejor nosotros hicimos y pues vamos a hacer que los hijos también sigan eso, ¿no? Sí. Última pregunta, güey, ¿algún libro o podcast que te haya dejado alguna enseñanza? Hay un libro que sí me dejó una buena enseñanza y cambié un poquito mi forma de ser. Se llama How to Win Friends and Influence People. De Carnage. Sí. Tres personas me han, en este podcast tres me han dicho ese libro. En serio, bueno. Tu amigo René Gucón fue uno de los que lo dijo. Es que es muy bueno el libro, ¿sabes qué? En ese libro me gustó porque, digo, no voy a hacer spoilers ni nada, o sea, ese libro te pone como escenarios reales o momentos reales de lo que hicieron personas en un momento. En conflicto. cómo tomaron la decisión. Y yo era, o a veces sigo siendo, pero como muy visceral, ¿no? Entonces tenía un problema y, a la fregada, pues entonces lo hago de esta forma y no me importa lo que piense. y este libro te das cuenta de que, a ver, ¿no? Papá, a ver, tranquilízate, piensa las cosas. Si lo mandas a la fregada, pues es un laboratorio menos o es un cliente menos o es una oportunidad de trabajo menos, o sea, respira y ve la forma como se puede modificar, o sea, darle la vuelta a la situación para que al final del día los dos tengan un beneficio. Entonces te pone diferentes escenarios que dices, a ver si es cierto, o sea, si nada más le hubiera dado este enfoque, todo hubiera salido perfecto. Inclusive, si le das la razón a la persona que, aunque sepas que la persona no tiene la razón y le das la razón, a veces termina todo estando a tu favor, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen libro que todo el mundo debería leer que si le, con que le encuentres una cosita. Sí, cada libro con que aprendes una cosa es... Ya, con eso, entonces yo aprendí a decir, a ver, busca la forma en obtener el sí, ¿cómo lo vas a hacer para obtener el sí? Deja de pensar visceral, ya sabes que esa persona está equivocada, ya sabes que el trato no es el mejor ahorita en este momento para ti, pero eventualmente cómo encontrar el sí. Y muchas veces hay que dejar el orgullo pues a un lado, y no pasa nada. No pasa nada. A mí me pasó algo similar, un libro que es de Daniel Goleman, igual a la inteligencia emocional, y me pasó un ejemplo y el vato decía, es que al final te pasa algo, cualquier situación que tú tengas, tú tienes dos opciones, o lo tomas de buenas o de malas, tú decides, al final es una decisión y yo, cuando leí esos minutos yo dije, wow, y es cierto, o sea, es una decisión cómo lo vas a tomar y eso, desde que lo leí me ha ayudado a no ser tan visceral, de repente, pues te falla, a veces se te pasa. O sea, nada. Oye, pues un gusto convivir aquí. Gracias por la invitación, estuvo buena la platicadita. Increíble esta plática, la gente lo, espero que lo hayan disfrutado tanto. A que sí. Y que hayan aprendido. Que hayan aprendido y va a salir un short padre de esta plática, va a haber algo interesante y esto fue su episodio, ya saben, con Dermario. Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram, sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta, pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero.